¿Te imaginas cuántos muertos cabrían apilados en este cuerpo? No comiste nada. No, tengo asco. Hay millones de ratas por todas partes. Ya no se mueren. Hay que hacer raticidas más potentes. Las ratas ya no se comen lo que les estoy dando. De alguna forma se avisan del peligro. Pasa una cosa, las ratas y los ratones se odian. ¿Te imaginas darles algo para que se vuelvan locos y se maten y se destrocen entre sí? Porque cada día nacen millones. Las hembritas recién nacidas antes de salir del nido ya están cargadas. Si se estuvieran peleando o se comieran a sus hijos, no tendrían tiempo para reproducirse. Es el instinto. Las bestias solo buscan el placer. Y reproduciéndose perpetúan su horror y su asquerosidad. Es una cadena que solo terminará con el fin de los tiempos. Y con la gente es lo mismo. Por las ratas he aprendido a conocer a los hombres. ¡Son iguales! Por eso no quiero que ustedes tengan ningún contacto con el mundo. Vale más que sigan encerrados aquí entre mis ratas. Que verán mejor de los que están allá afuera. ¿Por qué estás diciendo eso? No debes hablar así. No puedes comparar a la gente con las ratas. Además, tú siempre has querido mucho a tus hijos. Sí, pero ellos son distintos. ¿Cómo no van a serlo si nunca han salido de esta casa? ¿Te das cuenta? Tenemos 18 años sin salir de aquí. 18 años en que no hemos visto jamás la calle. ¿Te atreves a quejarte? Al contrario, he sido siempre muy feliz contigo. No hay nada mejor que vivir con un hombre como tú. No necesito ninguna otra cosa. Estos 18 años han sido maravillosos. Ustedes son toda mi vida, ¿no? Me hace falta salir. ¿Te acuerdas cuando llegamos a esta casa? Utopía estaba recién nacida. Por venir y voluntad no han visto nunca como esa fuera. Es que no hay otra salida. De no haber sido por eso, ¿quién sabe que hubiera sido de nosotros? Tú conociste el mundo. Tú sabes lo que es. Y yo lo veo cuando salgo. La decisión fue buena. La prueba está en que los niños son sanos, puros, felices. En cambio, si estuvieran en el mundo, ya se habrían corrompido.